¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Astagraph Y chicos, en el día de hoy lo que vamos a hacer, como habrán escuchado, bueno no habrán escuchado Como habrán leído en el título chicos, bueno esto lo estoy grabando después de dar los ganadores del sorteo Que de verdad, muchas felicidades a Fredo y pues a la gente que siga participando en el próximo temporada Pues con mucho gusto, vamos a ver quién gana Pero bueno chicos, estamos aquí como habrán visto en el título para explicar todo lo nuevo que ha venido en la temporada 6 Sino que en una mini actualización de 30 y algo de megas que hubo, una descarga de datos Pero estamos aquí, ahora si revisamos nuestro buzón podemos actualizar de mantenimiento Aquí tenemos todo lo nuevo que ha venido, que todo esto, todo esto, todo esto es algo nuevo Que bueno, no es mucho más allá de aquellas cosas que ya podemos ver Incluso hay errores arreglados y todo eso Pero todo esto chicos lo tengo aquí ya traducido y vamos a leerlo en conjunto Pero no sin antes comenzar a leer, o sea, lo que les voy a mostrar ahora son algunas partes que están prácticamente aquí mismo Así que bueno, omitaré esas partes cuando lo lea Así que bueno, comenzamos, estamos aquí en el apartado Y si nos vamos, bueno lo primero que podemos previsualizar es que en la parte inferior derecha de sus pantallas Tenemos lo que es el ataque cuántico, bueno el ataque cibernético, el ataque cuántico Ahora si chicos, esto creo que son los registros diarios, ok Esto está mal traducido pero estos son registros diarios, creo Por X días que te registres, prácticamente porque entres al juego Te van a otorgar ciertas cosas, por ejemplo a mí un día que llevo registrado ya me pueden dar 30 piedras originales De hecho lo vamos a reclamar y pues ya tenemos así hasta conseguir pues el marco, bueno el encantamiento del vínculo del zorro de jade Bueno aquí los nombres, se lo flipan eh, se lo flipan Y aparte de esto tenemos más cosas, por ejemplo esto son con las primeras recargas Que te lo puedes comprar por 60, esto es un vórtice, o sea es la trampa PEM No es ningún módulo nuevo, solo son aspectos Y luego vamos a paquete de vinculación, esto también chicos solo son lo que viene siendo cañón de energía Son solo aspectos, ok aquí te hacen un descuento 680, antes costaba 1200 Aquí en JIT 101, esto también pues es algo nuevo que han metido Porque si nos vamos aquí a ir al satélite es una nueva como ruleta o satélite que viene, ok Aquí tenemos esta, bueno tenemos el de defecto que es el que te dan gratis Esta que es ya para que compres y esta que es la nueva que Jota, me olvidé el nombre Pero 101, ok, estamos aquí incluso no lo han traducido muy bien Y si nos vamos a lista de recompensas, tenemos aquí todas las recompensas que podemos tener Ok, esto es prácticamente, se juntan las recompensas de aquí con las recompensas de todas estas, ok Pero este es lo que nos interesa, si le damos a video vamos a ver que hace Ojo, esto es para, creo que puedas tener, claro, puedes poner una torreta en el suelo Uy, 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 de verdad, o sea, está súper que increíble A ver, vamos a ponerla aquí, no entiendo por qué nunca los, los, los videos, sabes Los videos se reproducen bien, pero está muy guapa la skin la verdad Así que venga, vamos a seguir en tareas de vinculación También tenemos algunas, algunas eventos o tareas en las que podemos completar Y nos dan tanto oros como piedras originarias, tarjetitas de sala, incluso voz nueva Ok, hasta aquí esta parte Tenemos en Festival Demencial, chicos, ha vuelto la ruleta o el sorteo prácticamente Este banco de sorteos creo que le decían Pero ha vuelto, ahora sí, ha vuelto Y lo curioso aquí es que han quitado algunos aspectos de la temporada pasada Sino de la interior ruleta que había Si vemos aquí, pues ya no hay muchos, ya no hay muchos, han quitado algunos Como es el de la paleta, que es el mecataladro ese que yo tuve y lo traje Lo tenemos en el canal del video Y aparte de esto, bueno, el Joker que es, bueno, lo más, lo más puesto Lo más vendido en todo el mundo Y tenemos uno nuevo que es el ratón de fuego Esto es Llama Azul, ok Este es el impulsor pequeño de Llama Azul Vamos a ver el video, a ver cómo actúa A poder ser Ok Bueno, pues, si lo podemos, si lo sacamos aquí Si lo sacamos, que lo vamos a sacar, obviamente Lo voy a traer en el canal, sin duda alguna Como todos los aspectos que he conseguido Todo esto que están viendo, pues, lo hemos probado Y tenemos un video en el canal Así que nada, premio sorpresa, canje todo Pues, normalmente, como puede ser Ahora bien, si nos vamos al modo creativo Bueno, antes de irnos al modo creativo En el modo versus y en el modo creativo Cada vez que tú entras a Arena Infinita O a cualquier modo, ok Si tú le das a volver al lobby Ahora ha cambiado esto, eh Ha cambiado equipo uno de uno Arena Infinita estándar Ahora, ¿qué sucede? Había un error Que, bueno, yo lo pasé mucho La verdad que cuando yo Vamos a temporada Bueno, antes Este cuadro era inmenso, ok Y tapaba la sección de logros Entonces tú no podías acceder a los logros Para ver cuál te falta Mientras estaban emparejando Con tus compañeros Entonces ahora Esto lo han hecho Aparte de que mucho más pequeño Lo han puesto para poder moverse Chicos, podemos movernos por todo Prácticamente O me estorba esto Pues lo muevo Y no pasa nada Una locura Esto muy bien hecho Por parte de lo han hecho Lo han simplificado Y aparte lo puedes mover Que es una locura Que no se podía anteriormente, ok Esto funciona en cualquier modo De hecho, si nos vamos al modo construcción También Sale donde tú quieres que salga Por ejemplo, quiero que salga aquí Pues ahí se va a mantener Entonces prácticamente es así, chicos Ahora bien Una vez que tengamos esto ya explicado Vamos a la parte del modo creativo Ok A la parte del modo creativo, chicos Vamos al modo fiesta Y ojo Porque han metido nuevos modos Han metido nuevos modos El Rábado Pauwey Han metido las carreras cooperativas Y han metido defensa de torre elemental Todos estos modos, chicos Los estaremos viendo dentro del canal Todos los días Video de uno de los nuevos modos Explicando cómo es Qué se juega O cómo se pasa Por si algunos tienen Algunas dudas existenciales Entonces, pues nada Todos estos modos Todos estos modos Dentro del canal Lo tendrán Como siempre Y aparte tenemos uno Que es combate aéreo moderno Que es el más reciente No sé si va a ser el mismo No lo he probado Al ataque aéreo normal Pero dice que es Ataque aéreo moderno Así que Cuidado con eso Cuidado con eso No lo he probado Pero, ojo Aparte de eso Bueno, también tenemos Por ejemplo Vamos a Rábado Pauwey También funciona El este Pero, por cierto Hay un fallo Y es que está mal traducido Los nuevos modos Bueno, las nuevas fiestas Como le dice Astergraph Está mal traducido Hay algunas que faltan Hay algunas cosas que faltan Por toquetear Y esa es una de ellas Por ejemplo Si vamos aquí Al modo creativo Vamos al modo fiesta Carreras cooperativas Vamos a darle Volver al lobby Y pues igual Está mal traducido Chicos Esto es algo Que tienen que arreglar De momento Y pues nada Yo creo que Mucho más aparte De lo visual No hay No hay Mucho más allá Ok Aparte aquí Pues el modo Todo esto sigue Totalmente igual Había un suscriptor Que me había dicho Que ya las cosas No se dan vuelta bien Sino que tienes que O sea Hay una especie De incompatibilidad Al dar la vuelta A los objetos Pero yo lo veo Normalmente bien O sea Bueno Si a alguno les pasa Pues por Discord Me lo puede pasar Un vedito Explicándole Ahí todo Lo que yo veo Es prácticamente normal Aquí en el aspecto Porque con manías Tenemos un millón Entonces yo veo Todo normal Ok Bueno Aparte Ojo con esto Ojo con esto Que al parecer Uy Guardar y salir Ojo Ah ya Ya me acordé Chicos Que me estaba olvidando Bueno Esto pues Por la primera compra Por cierto También han cambiado Ciertas cosas Que es Que tú recargas Solo 60 Que 60 De estos cristalitos Es un dólar Te regalan Te regalan Te regalan Esto O sea Es increíble Es increíble Que yo recargué 60 Y crees que me dieron No No me lo han dado Pero bueno Tú recargas 60 de estos cristalitos Y te dan Todo esto Aparte Después El diamante Bueno El marco este Que creo que ya lo tenemos Y los cubitos Y aparte Creo que una sorpresa Ok Puedes elegir Entre Claude Pershing Ah y el marty Oh Ya 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 No te dan O sea Lo que en realidad Te dan Es una de estas Tú lo puedes elegir O sea Ahí está Pues mucho mejor La verdad Pero aún así Aún así Es que yo ya recargué Es que yo ya tengo el marco Es que aquí A ver ¿Dónde está el marco? ¿Dónde está el marco? Vamos a buscar Aquí está el marco Aquí está el marco No nos dan Pero bueno Ahora sí chicos Aparte Algo más cierto Que les iba a decir Es que en el modo aquí Una vez que le damos Yo que sé A carreras No, no Vamos a darle Adivina que es real Listo Le damos aquí A crear sala Detalles del grupo Tenemos la opción De uno Compartir O dos Darle a más Y añadirlo a favorito De esta forma Astragraph lo que hace Es saber Qué modo eliminar Y qué otro modo No eliminar Porque como saben Cuando se acabó La temporada Y comenzó la siguiente Eliminaron muchos modos Del modo fiesta Que no se habían estado Jugando o utilizando Así que creo que De este modo Se van a valer Entre más favoritos O menos favoritos Tenga Comenzarán a quitar Lo que viene siendo Algunos modos O añadir distintos modos Entonces pues nada Ahora sí chicos Yo creo que con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Mentira Hay que leer Lo que nos vino Que la verdad Vamos a simplificar un poco Porque todo esto Que les estaba explicando Viene aquí Ok, viene aquí Vamos a simplificar mucho Así que nada Partiditas de fondo Como siempre Para que no aburrirlos Obviamente Y nos vemos En un momento Aparte el modo 5 contra 5 Pues queda Igual como igual La ruleta sigue abierta Para que puedas comprar Y bueno De todos Así que nada chicos De locos todo Modo tienda Creo que no hay nada más Ningún módulo nuevo Nada Todos siguen normalmente igual Y pues nada chicos Ahora sí Mi transición Los dejo con una partida De modo carrera Posiblemente Y a leer todo Bueno No a leer todo Sino lo que nos falta Por leer dentro De los mensajes Así que nada Dentro vídeo Chao Bueno chicos Ahora sí Estamos aquí Comenzamos diciendo Este modo de ingenieros espaciales Para brindarles Una mejor experiencia de juego Mastercraft Se someterá a mantenimiento El 9 de abril de 2021 O sea Ayer Ya pasó Y mantendrá El servidor en línea Aún puedes jugar Durante este periodo Y el sistema Te recordará Que actualices Una vez Completado Una vez que se complete El mantenimiento Cosa que eso Ya hicimos Ok Detalles de la actualización Joint Server Hunter Prácticamente El cazador Cibernético Anécdota reciente La galaxia Gaia Está llena de fisuras Debido a las perturbaciones Pero la luz Se ha conectado En diferentes mundos A través De estas fisuras La primera operación Conjunta Entre ingenieros espaciales Ya ha comenzado No lucharemos solos En este universo infinito Así comienza Un preludio De la nueva actualización Que se va a venir Bueno Del nuevo evento Así que Ojito con esto Bueno chicos Tenemos la hora Del evento 9 de abril Que ya empezó Y la actualización Va a ser El 21 de abril A las 24.00 Ok Comenzamos Con el primer punto Que se da a notar Aquí Que es Check-in O sea El registro En conjunto Te registras Tres veces A partir del 8 de abril Adelante Y se otorgará A los jugadores Grandes cantidades De recompensa De Sunstar Stone O sea Prácticamente Las piedras originarias Y las Star Coins Que son Las moneditas Normales Las estrellas Las monedas Estrellas Prácticamente Además Los jugadores Pueden obtener gratis El Joint Frame Prácticamente El marco Déjate encantar Bueno El Charming Hate Fox Lo que habíamos leído Al principio Déjate encantar Por el mundo Del Cyber Hunter Y pues Esto Lo que viene a decir Que Como les había dicho Al principio del video Pues tienes que registrarte Tres días seguidos Para poder conseguir Esto Lo que te están poniendo Entonces Venga Vamos a seguir Ok chicos El Festival Madness El Festival de Locura Va a seguir Estando Encendido Prácticamente Va a seguir estando En el juego Hasta El 30 de Junio Así que Siéntate libre De invertir En todos tus tesoros Aparte Punto 2 Nuevo tesoro El diseño De un refuerzo Pequeño Rata de Fuego Que es lo que ya vimos El impulsor Pequeño Del Sunset Maniac Estará disponible En la super oferta Ok Esto se está hablando De que Lo que viene siendo Estas ruletas Lo que tú vas A invertir Seguirá Estando Activo Hasta el 30 de Junio Y han metido Y han metido Lo que es Lo que ya vimos El impulsor Pequeño Y aparte de esto Pues han quitado Algunos Como ya Lo hemos dicho Ok chicos Optimizaciones De la experiencia Y del jugador Ojo con esto Porque Número 1 Se agregaron Muchas fiestas Nuevas Lo que ya vimos Ok Número 2 Bueno Número 1 Aparte El sistema Ha recompensado A los desarrolladores De la fiesta Con 500 piedras Originarias Gracias por su entusiasmo Y apoyo Ya sabemos Que en el modo fiesta Una persona como tal También puede crear Un modo fiesta Para las personas Que lo que desean jugar Cada persona Que hizo eso Recibió 500 piedras Originarias Así que Yo lo he hecho Pero bueno Lo recibieron Como dato Allí está Listo Ok chicos Ahora si Vamos a la parte Que no hemos dicho Y no hemos mostrado Que es la corrección De errores Número 1 Se corrigieron Algunos errores Con la visualización Del interfaz De uso compartido Cuando algunos RMS Intentaba compartir El criadero Ok Número 2 Se corrigieron Los módulos Del movimiento Que no aparecían Después de instalar El módulo Overtech El Overtech Creo que es De los que te impulsan Hacia arriba De los que se suspenden Cuando los jugadores Utilizaban paquetes De motores De juegos Antiguos Número 3 Se corrigieron Los clones Que permanecían Invesibles Para otros jugadores Después del juego Usaba la actividad La habilidad La habilidad La habilidad Del núcleo Espíritu Espejismo Esto creo que No nos ha pasado Pero si alguna persona Le ha pasado Pues lo puedes dejar En los comentarios 4 Se corrigieron Los efectos Especiales Que bloqueaban La pantalla Cuando se mostraba El heavy shield En el garaje Ok Número 5 Se corrigió El error De quedarse Hasta atascado En el suelo Debido a la Dentitud De los tiempos De carga Del modelo Cuando los jugadores Usaban paquetes De motores De juegos Antiguos Ok 6 Se corrigió El error De los jugadores Que se quedaban Atascados En el techo De la Yorta De Cannes No sé Que es eso Ah En la super Tormenta El mapa Lake City Nunca me han pasado La verdad 7 Se corrigió El error De la cámara Que no apuntaba Por delante De los brazos Después de que El jugador Reaparecía Otras optimizaciones Están en proceso De implementación Esperamos escuchar Las sugerencias Y recomendaciones Del juego Y los principales Foros del juego Lo haremos Continuaremos Trabajando Duro Para que mejore El juego De nuestros jugadores Los mejores Deseos Así que nada Chicos Esto ha sido Todo por hoy De verdad Una actualización Muy completa Por así decirlo Pero pues Nada Si le han Si le han toqueteado Algunas cosas Han mejorado Han metido Un nuevo modo Así que nada Chicos Yo creo que esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya encantado Nos vemos mañana Con mucho más Probando El primer modo De juego nuevo Que han metido Así que nada Chicos Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con mucho más Cuídense Y usen cubrebocas Chao Chao Chau